recibían títulos por sus proezas o sus méritos, pero no esos dioses de que nos hablan, vamos a sacarnos eso de la idea, cuando se le dice al maíz divina unidad, no se está diciendo que el maíz sea un dios mágico, sino que es un dios, es un poder natural, eso es lo que tiene divino, que es natural. Otro elemento que identificó Anahual fue por supuesto la construcción de grandes monumentos, sobre todo pirámides. Quiero decirles algo, se ha especulado sobre si las pirámides de México tienen que ver con las de Egipto, si tienen que ver y no tienen que ver, tienen que ver que son piramidales, y no tienen que ver en el sentido de que no hace falta importar ingenieros de allá para construir una pirámide aquí, ni al revés, las pirámides acá son muy diferentes de las de Egipto, es decir, las de Egipto tienen el templo dentro, no tienen escalinata por fuera ni nada de eso, las de acá todas tienen un escalinata y el templo encima, en otras palabras tenían otra función, pero el concepto de pirámide es universal, también por lo siguiente, si yo quisiera dejar un monumento de aquí a cinco mil años, ¿de qué forma lo hago? Hombre, piramidal, para que no se caiga, una pirámide es difícil que se caiga, entonces eso es una solución común a toda la humanidad. Les digo esto para evitar especulaciones de que si me llevo a Egipto, no es necesario eso, por supuesto que hay algo común en todo el ser humano y en todas las culturas, pero también hay especificidad, así como pasa con ustedes. Tienen de común, por ejemplo, la especie, la lengua, etc., pero también tiene su propia vida, así pasa con las culturas. Ahí les traigo una foto encima de Mitla, es un lugar impresionante de la cultura mixteca, es la capital mixteca, es impresionante ver cómo trabajaron la piedra. Y abajo, pues, por supuesto, ustedes la conocen muy bien. Otro elemento que distingue América, sobre todo Anáhuac, son las almas. Dos ejemplos, ambos de origen maya. Bueno, maya mixteca, una joya que representa un caracol cortado y un mural. El mural está en Borampak y nos habla de la excelencia de la pintura, en aquella época, la pintura mesoamericana, a mi juicio, la pintura maya, sobre todo, es de las más elevadas de la tierra. Yo la considero todavía más elevada que la iglesia. En cuanto a calidad estética, en cuanto a audacia del diseño y también cuanto a Montaerilus. Y respecto al caracol que ven arriba de Javi, bueno, así como los cristianos tienen la cruz, los mesoamericanos tenían un caracol. ¿Por qué un caracol cortado? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué quería decir eso? Por supuesto, un caracol es una espiral. ¿Y la espiral de qué nos habla? Del infinito. Para empezar, del infinito. Pero el caracol también tiene puntas, eso es importante. Las puntas nos hablan de secciones en el infinito. ¿Y qué son las secciones del infinito? Los ciclos. Los ciclos. Entonces, desde el mero símbolo que representaba la religión que había en Anábal, ya estamos viendo una referencia al tiempo y a sus ciclos. De hecho, el jeroglífico con el que se escribía la palabra tiempo, pues ese caracol, ese es un caracol con puntas, eso se leía en aquella época como tiempo. Este, fíjate que, les quiero decir que ese emblema en particular, era representante de la religión de los tortecas. Otro equivoco que se presenta en la historia es que los tortecas son los moradores de la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo. Eso no es cierto. La ciudad de Tula en el estado de Hidalgo no se llamaba Tula, se llamaba Cicocotito. El término Tula quiere decir simplemente capital, y se le aplicó a Chequenzá, a Tenochtitlán, allá en México, a la propia Tula, por supuesto, a Tiochihuacán, etc. Donde quiera que hubiera una capital, eso se llamaba Tula. Por lo tanto, la palabra torteca no es étnica, no describe a un grupo étnico, no describe a una tribu, ni siquiera a una nación. Describe a todo el que viviera en una ciudad, y por extensión, a la cultura. Así que torteca quiere decir persona culta. Otro elemento, como les comentaba, característico de Anáhuac y de las grandes civilizaciones, es escritura. Por supuesto, la escritura no hubiera funcionado sin un soporte. Entonces también hay que ofrecerle un homenaje al papel, al que inventó el papel, que era la mate, ¿saben lo que era la mate, no? Es como una corteza de una mate. Y también al que inventó los pinceles, y al que dijo, vamos a disponer la mate en forma de hojas para hacer libros. ¿Por qué eso permitió? Cuando empezó a escribir, ¿qué se hizo realmente? ¿Qué permite eso? Fíjense que antes de que exista la escritura, las sociedades se ven obligadas a transmitir su conocimiento de qué manera? Oral. Así, de boca a oído. Eso significa que cuando se muere una generación, la otra no tiene modo de verificar lo que realmente se vive. ¿Conocen el juego del teléfono de compuesto? Eso pasa con una transmisión oral. Es buena en dos o tres generaciones, pero después de diez generaciones se va deformando. Es inevitable. Es un fenómeno psicológico y un fenómeno incluso físico, que se llama en crítica el fenómeno de las generaciones precisamente. Y es que la copia nunca puede ser tan buena como la original. Siempre hay una, en la información, al transmitirla siempre hay un pequeño cambio. Suma los cambios para que vea lo que pasa. Ahora, alguien dijo, vamos a hacer entonces libros para transmitir información confiable, y sobre todo información de tipo científica como era la que había en los libros de acá. He observado unos cuantos códices mayas, después van a venir las fotos, y casi todo lo que contienen es matemáticas y astronomía. A poco se trataba de vamos a escribir libros de novelas o cosas así. El papel era caro, era una actividad a la que se le daba honor, por supuesto, no como ahora. Y entonces se transmitía información útil. Les hablaba de la tortequidad. En náhuatl se dice tortecayo, en maya se decía simplemente torteca. Aparece un libro muy importante que se llama El Popol Vuh. El Popol Vuh le dice al vulcán, el torteca, es decir, el transmisor de la cultura. Aquí le traje una cita precisamente de Popol Vuh que dice así, da a conocer tu naturaleza tú dos veces madre, dos veces padre, serpiente emplomado. Tú serás llamado el torteca por tu obra y creación. Esto lo digo para salirle al paso a estas personas que dicen, no, torteca es de los náhuatl. No, vamos a leer el Popol Vuh que ahí se dice torteca y se está diciendo que es un concepto general, un concepto de cultura. También les traje una cita del primer diccionario de la lengua en agua que dice la tortequidad es el arte para vivir. No dicen, los tortecas son los de tú, lo dicen. La tortequidad es el arte para vivir. Ni siquiera es una cuestión mesoamericana. Es una cuestión universal. Si tienes arte para vivir, eres torteca. Y lo que estamos aprendiendo aquí es hacer tortecas precisamente. Eso fue un gran logro del pasado prehispánico. Algo impresionante fue la serpiente emplomada. Fíjense que cuando unimos una serpiente y un ave, ¿qué queremos decir? La serpiente lo que va para abajo, lo que se arrastra, representa ¿qué cosa? La materia, representa al mono, representa al animal preso. En cambio el ave sube, representa al espíritu, la conciencia, lo que quiere trascender. ¿Qué significa llamar la ser supremo serpiente emplomada? ¿Qué están diciendo con eso? La ser supremo es un camino para ir de abajo a arriba. Es decir, es un nombre metafórico que te está diciendo que Sacoa, Vulcán, Cucumax, la serpiente emplomada, es una forma de trascendencia, una forma de ir hacia arriba, una forma de evolución. Esto a mí me parece formidable porque en lugar de llamarle fulanito o meganito, le daban a la divinidad el nombre de un ejercicio. En el nombre de la divinidad estaba la propuesta de ser como una serpiente que de pronto cría plumas, alas y sale volando. Emanciparse de la materia. Aquí le traen a una serpiente emplumada abajo, labrada en un vaso olmenca. Entre otras cosas para que vean cómo ya hace 4.000 años los olmecas desarrollaron un arte extracto, porque eso es el vaso de abajo, es arte extracto. Arriba ven una imagen de chica, una escultura que es más naturalista, y arriba una imagen pisteca. Y todos vemos lo mismo. La serpiente emplumada. La serpiente emplumada es un concepto de toda Mesoamérica, de todo México, incluso de más allá. He visto serpientes emplumadas también arriba del norte de América, en Canadá, y en Perú por supuesto que existía, siempre indicando esto. Vamos a unir dos cosas bien opuestas, como una serpiente y un ave, y vamos a hacer una tercera cosa que trascienda las limitaciones del gasto. Otro elemento importante de acá de Anáhuac era una explicación del mundo, que se basaba en lo siguiente. Ellos consideraban que el plano horizontal del mundo se divide hacia 4 partes, hacia 4 rumbos. Y el plano vertical se divide en 3 pasos, arriba, medio y abajo. Con eso que tú estás creando. Estás creando dos pirámides invertidas. Un plano horizontal hacia los 4 rumbos y un plano trinitario vertical. Esto les permitía ubicar las cosas. Así como existía un calendario que te permite ubicar eventos en el tiempo, había una estructura cosmobónica, se llama esto, que te permite ubicar eventos en el espacio. La unión del calendario y del simbolismo cosmobónico daba exactitudes bajosas, exactitudes superiores incluso a las que tenemos en la cultura moderna. Y también, pues hay que mencionar esta maravilla que ven ahí. El calendario de las matemáticas vigesimales de Anáhuac. Las matemáticas de Anáhuac eran prácticamente perfectas. Es decir, en vez de tener un cero y tres cifras como nosotros, ¿cuántos signos tenemos nosotros en nuestras matemáticas? Diez. Ellos tenían un punto y una hora. Les reducen esa complejidad al binario. Y en vez de hacer órdenes de dieces como nosotros, les decís, diez, cien, mil, ¿cuál es el otro? Diez mil. Diez mil. Pues tenían estos órdenes. Veinte. Cuatrocientos. Ocho mil a doscientos por veinte. Después, ciento sesenta mil. Y así sucesivamente. Esa piedra que ven ahí atravesada tiene veintidós órdenes. Es decir, no se quedaba en tercer, cuarto órdenes, sino que seguía, seguía, seguía. Estas matemáticas son virtualmente infinitas, igual que la nuestra. De hecho, tenían un signo para infinito que creo que también se los puse por ahí. A mí me encantan las matemáticas mesoamericanas por lo siguiente. Imagínense el trabajo que uno pasó en la escuela para aprenderse diez glifos arbitrarios. Porque el glifo no te dice qué número tiene. Tienes que aprenderte la memoria. Y después, para poder calcular con eso, tienes que aprender de noventa y nueve multiplicaciones. Cien. Las tablas. Con este sistema, solo tenía que aprender el niño a hacer un punto y una barra. La barra vale cinco, el punto vale uno. Por lo tanto, en Mesoamérica, las tablas de multiplicar se reducían a tres elementos. Punto por punto, punto por barra y barra por parra. Eso te lo aprendí en una mañana. Y lo demás es coser y cantar. Y se hacen operaciones de cálculo sofisticadas como prueba del hecho de que existiera una arquitectura también sofisticada. Bueno, de hecho, lo más característico de Aláhuac es su calendario. Había una base común, eso que ven en naranja en el mapa, bueno, era la base común del calendario, que yo le llamo puesta civil, porque se usaba para asuntos civiles. Por ejemplo, para censos, para cuestiones de historia, para darle nombre a los niños recién nacidos. En esa época, la gente no se llamaba capricho de su padre, le voy a decir, no se trataba de que yo quiero poner a mi hijo así o así. La gente se llamaba según el día que había nacido. Eso se llamaba el tonal. Y en esta zona le llamaban el quín. Es decir, tú naciste con un quín, y ese es el quín que te toca. Y ya después, por tus méritos, te daban entonces un sobrenombre, pero elevado. Pero el nombre del viejito así era simplemente un tonalito con un quín, que es el nombre del día que nació. Por lo tanto, el sacerdote o el oficial, el ministro público, cuando veía llegar a una persona, le preguntaba su nombre, ya sabía varias cosas. Cuando nació, a qué generación, a qué grupo pertenece, una serie de elementos que funcionaban en esa sociedad. Pues bien, eso era común en todo el territorio. Eso se llama el calendario básico o calendario civil. Se usaba en todas partes. Había, además, otro sistema que es la cuenta vigesimal estricta. Solo lo usaron los quichénes y los cachiqueles y apenas se ha estudiado. Es un sistema calendario muy específico. Hace siglos que no se menciona ese sistema. Quedó recogido de poco por poco. Hay otra cuenta que se llama la cuenta larga, que es más conocida como calendario maya. Les quiero decir de antemano que no es maya, es solo olmecas. ¿Oyeron hablante de los olmecas? Pues bien, los olmecas fueron bastante anteriores a los mayas, 1.500 años anteriores. Ellos crearon la civilización de náhuas. Los mayas, los náhuas, zapotecas, mixtecas, cuatecas, potónacas, chichimecas, etc. Heredaron lo que crearon los olmecas. Esto se los digo por lo siguiente. Si bien había intensidad entre los diversos pueblos, también había una profunda unidad basada en la herencia de olmeca. Y eso hay que recuperarlo porque la colonia precisamente aceptó los elementos que separan a los pueblos. Ese es el modo de controlar a los pueblos en que se adivide y vencer hace. Y hay que volver a la unidad. Entonces también había un sistema de calendario que se llama la cuenta profética. Y de eso les quiero hablar ahora. Porque es lo que nos reúne aquí. Fíjense que el sistema civil se basaba en 20 signos y 13 números. Si tú multiplicas 20 signos por 13 números, ¿cuánto te da? Tiene que ver. ¿Cómo? ¿Veis que por 13? Gracias.